Música Muy buenas y santas a todos y todas, acá estamos en un nuevo video Esta vez les traigo otro preguntas y respuestas, como no Y es un poquito más especial, ¿por qué? Porque estaba revisando las preguntas y me encontré con que todos los comentarios me daban ganas de ponerlos en el video Así que resolví directamente grabar el video directamente en los comentarios Si no, pasando foto por foto, que no sé si quedará muy bien, quedará mal Pero bueno, me parece que es lo más apropiado para esta ocasión Así que vamos a comenzar nomás Ah, y antes que nada, aparte de agradecerles por todo el apoyo que está teniendo el canal Y lo agradezco muchísimo Y la votación del otro día de la encuesta que era Miniaturas curradas o más videos Miniaturas, cero patatero Más videos A ver, espérate que le saco mi votación Ah, claro, si no voto Bueno, espérate que le voy a poner acá En el este Videos, 66% Y Yo me meto toda Yo me meto toda Se llevó un 22% La verdad que ni puta idea como se mira cuánta gente votó Pero bueno Así que vamos a empezar nomás Eso lo dejo ahí para que lo vayan leyendo Pero tampoco voy a leer uno por uno Vamos a darle calor Brian La primera Las primeras, mejor dicho Las primeras preguntas de Brian son Quedas Se Con Ese Ah, quedo sexy Quedo sexy Sexy Quedo sexy con ese corte De pelo Tommy Muchas gracias Muchas gracias La verdad que se aprecia Que me Que me Que me lo digan porque Fue un Un gran cambio para mí Cortarme el pelo Si No, mentira En realidad tenía paja de cortármelo Y Y punto Primera pregunta Uno ¿Alguna vez has tenido Una experiencia paranormal en tu vida? O Algún familiar El otro día Estábamos hablando de eso justo con vos En un directo Pero creo que esto fue antes O Ni idea La verdad que ni idea Pero sí O sea Yo no Mi 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 tío Me había Y me contó Una historia que tuvo él Que fue a visitar un amigo suyo Que estaba En el hospital Que había tenido un accidente O lo habían operado Una cosa así Y Y Y supuestamente Él se había muerto Unos segundos Algo así No, algo así No, se murió unos segundos Dejó de tener pulso En el corazón Y Mientras eso pasaba Mi Mi tío estaba En la calle Hablando por teléfono Y En un teléfono público Y cuando volvió Eh Cuando volvió Al coso Y el tipo se recuperó Le contó Que mientras Mientras estuvo muerto Que Él no sabía Lógicamente Que estaba muerto Sino que Los doctores Le dijeron Que se estuvo muerto Unos segundos O unos minutos No me acuerdo cuánto fue Y Mientras estuvo muerto Esos segunditos Le dijo A mi tío Que lo vio Haciendo la llamada En el teléfono público Paranormal Tiene que ser Porque un tipo Que Un tipo que Que se supone Que Está En el hospital No va a hacer Ese tipo de bromas Ni Ni creo que se invente Ese tipo de cuentos ¿No? Así que supongo Que sí Eso es paranormal Y tuve alguna Que otra Pero no Tampoco es que Me acuerde mucho O sea Si me acuerdo Te juro Te juro Te juro Mientras lo estoy editando El video Lo voy a poner seguro Segunda pregunta ¿Alguna vez Te has accidentado Gravemente? No sé Lo que cuenta Gravemente O sea Para mi gravemente No sé Que te tengan que amputar Un miembro Pero sí Me accidenté Muchas veces En De chico En la bicicleta Hacía cualquier tipo De locura Así Y me accidenté Varias veces Pero puntual 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 Yo creo Que Que se pueden contar Con los dedos De la mano La primera Para mi fue Cuando era chico Y En mi casa Había una medianera ¿No? Había una medianera Con el vecino Y yo con el vecino Era súper 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 Amigo Y lo sigo siendo Incluso Y Y Me acuerdo Que teníamos Una manguera O no me acuerdo Qué carajo era Y jugábamos A que Él se agarraba De un lado De la manguera Y yo me agarraba Del otro ¿No? Y trepábamos Y Y Cuando trepábamos Los dos Nos poníamos así Sobre la medianera Y nos quedábamos Charlando ¿Viste? Así Apoyados así Sobre la medianera Y charlábamos En Todo el día O sea Estábamos Todo el puto día Charlando Y Él a veces Venía a mi casa Y a veces no Pero a veces Directamente Nos juntábamos A charlar En la puta medianera Y Y eran Eran tiempos Memoriables Bueno La cosa es que Una vez El El Me agarré De la manguera Y él la soltó Y en el momento Que él la soltó Yo me fui directo Para 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 el piso Y aterrecé De lleno De lleno De lleno Con la cabeza Y encima Era chiquito No sé si tendría Creo que menos de seis Podría decir Que menos de seis Así que Fue Fue jodido Después Hubo Otra Eh Bueno Varias veces Que me caí De la bicicleta Pero la peor Fue una vez Que estaba yendo Bueno Antes de la bicicleta Fue una vez Que me había subido A un jueguito Que tenía yo En mi casa Era como un tobogán Pero que era Bastante alto Bueno Y en mi casa Había una pelopincho En la terraza Y yo me subí Al coso Y en el momento Que me subí Para tirarme Me subí a la punta A la punta Que se supone Que no se tiene Que subir Ningún pendejo De mierda Menos mojado Todavía Me subí A la punta Del coso Y se ¿Vieron los gatitos Esos? Que hacen así Que están por saltar De un lado a otro Y están sobre mármol Y hacen Y se caen Exactamente En el mismo lugar Bueno Me pasó lo mismo Pero me caí Sobre Sobre El metal Que tiene el borde De la pelopincho Y me pegó acá Y todavía tengo No sé si se nota De este lado Tengo un bultito Porque me pegó Justo Justo acá ¿Entendés? De este lado No tengo nada Y este lado Tengo un Bultito acá Porque me quedó acá He hecho un bollo Y para los que dicen Ay Tommy Está haciendo fuerza No Esto es hacer fuerza Piche Papá Cuerpo de boxeador Jejeje Y Después una vez Me acuerdo Que estaba yendo En bicicleta Por Rivadavia Esto ya más grande Hace Fue Hace un año Dos años Por ahí Mientras vivía en Argentina Estaba volviendo De El curso de técnico Y Y Venía por la calle Normal Y De repente Una tipa Venía así O sea Yo venía Justo atrás De la tipa La tipa Venía atrás Pero De este lado Yo La tipa Se cerró Completamente De repente Mientras yo venía así Entonces se cerró Y yo Mientras Mientras Veía que se cerraba Para este lado No iba a ir Porque había otro coche Acá O sea De este lado Había otro coche Y Para este lado Tenía la vereda Y dije Bueno Me tiro para la vereda Que sea lo que sea Que sea lo que Dios quiera Aparte de última De este lado Si me llevo a caer Me caigo del lado de la calle Me puedo atropellar Cualquier otro coche Me revienta la cabeza Encima yo nunca usé casco En mi puta vida Y Y Cuando me vine pa' acá Toqué La tipa siguió Sigó Ni siquiera se dio cuenta O sea Yo apreté los frenos Con todo lo que pude Bueno Me llevé el capó puesto Y Y Cuando me llevé el capó puesto Salí Volando Con la bicicleta Incluso Por encima del capó Y en el momento Que caí Había Había caído Primero la bicicleta Y la bicicleta Quedó Este es el piso Quedó así Con el manubrio Y yo caí Acá Y me dio Justamente acá Al lado de la ingle Acá Eso sí que no me lo voy a sacar No voy a mostrar los huevos Me pegó Justamente al lado de la ingle O sea Primero que nada Que me podría haber dejado Sin pijas Sin huevos Sin nada Y segundo que nada No me dejó Sin pijas Sin huevos Sin nada Pero me dejó Rengo Por un mes Más o menos Me quedó un hematoma Muy importante Porque cayó Todo mi peso Sobre eso Que estaba clavado ¿Viste? Cuando vas a matar A un oso Bueno Bien Se me quedó Se me hizo mierda Se me hizo mierda Me quedó un hematoma asqueroso Y después así Algún otro accidente Uff Creo que tendría Para hacer un video aparte Tendría para hacer Un video aparte Me parece Tontería O sea Con el perro Un montón Un montón O sea Voy a hacer un video Únicamente De los accidentes De Tommy Me lo voy a anotar Todo Lo juro Lo voy a hacer ¿Te gustan Las mascotas? ¿Alguna vez tuviste una? Tuve Tuve Dos mascotas En mi vida Una fue un canario Que lo quise muchísimo Se llamaba Cabecita negra Que era todo amarillo Con la cabecita negra Nosotros también Muy ocurrentes Para Para el Para el nombre Y otro Es un Un Weimaraner Un perro Grandote Un Weimaraner Que es Es como el Gran Danés Un poquitín Más chiquito Todo gris Y con los ojos Verdes Si quieren voy a dejar Una foto ahora Con la magia De la edición Ejeje Ejeje Hasta hace poco Practicaba boxeo Y lo sigo practicando Pero acá en mi casa Y Deje de practicarlo Porque no me daban Más los pulmones Ahora que me estoy recuperando Tal vez en algún momento Vaya a volver Lo que pasa que ahora Estoy con poca plata Y no puedo No puedo pagar el gimnasio Ni tampoco tengo muchas ganas Ni tiempo Ni Ni nada O sea no tengo nada Para volver a boxear Pero por lo menos Tengo la bolsa acá Y le doy un poquito ¿Y cuál te gusta más? El boxeo El boxeo totalmente El boxeo Y Bueno Cuando era chico Practiqué hockey sobre hielo Que la verdad Me gusta Si No sé por qué Me gustan los deportes agresivos Pero soy así ¿Qué crees que le hago? Y Practiqué Básquet También Pero tampoco Es que me guste mucho El básquet El fútbol No me gusta Tuve mis momentos De jugarlo Como todo niño En el mundo Pero no Tampoco No me hace gracia Mirarlo No me hace gracia Para nada Y jugarlo Me hace gracia Pero una vez cada tanto Y así me rompí la rodilla O sea Bueno Ese es otro accidente Yo tengo la rodilla rota La rodilla derecha La tengo rota Camino Bien A veces Si camino mucho Camino un poco Rengo Pero camino bien No pasa nada No me impide Hacer nada Subir montañas Con esa rodilla rota No pasa nada Pero duele Eso sí Duele Duele bastante Veo mucha gente Con títulos engañosos Ah sí Porque yo Bueno Hablaba en ese video De los títulos engañosos Que Que Los títulos Y las Las miniaturas engañosas Cada vez Se molestan un poco Que te pintan algo Como si fuese Guau Que se yo Y al final Vos te metes al video Y es una mierda Que no está ni siquiera editado Que Que el tipo comenta mal Se escuchan ruidos de fondo Se le escucha la saliva Cuando habla Asquerosidades O sea Asquerosidades Tremendas Pero no La miniatura pinta Que es El mejor video del universo Pero bueno Que cree que era Buen videos crack Saludos Saludos compañero Te queda mucho mejor El pelo corto Ahí no Lorian Un saludo Lorian Se te quiere mucho No mentira Bueno si se te quiere Pero lo de la lengua Era una bromita Eh Preguntas Entre ser La persona Más atractiva Del mundo Básicamente Yo Pero también La más pobre Básicamente yo Jejeje O la más rica Pero Más fea ¿Qué eliges? Supongo que La más atractiva Del mundo Y la más pobre Supongo que no es una maldición Que no se puede cambiar ¿No? Supongo que Sos el más pobre Pero lo podés cambiar O sea Hay muchos casos De gente que es Súper Súper linda Y súper fotogénica Que se dedican a ser Modelos O sea Aparte con la creatividad Que tiene el humano Elijo la más linda Y la más pobre O sea Sí ¿Por qué no? Sí Podría ser ambas Tal vez Nazco Lindo Y pobre Pero puedo morirme Lindo y rico ¿No? ¿Qué sé yo? Sí Supongo que la primera ¿Cómo te describirías En tres palabras? Supongo que Sensible Sería una de esas La otra Sería sabio Y la otra Sería peligroso Sí Sensible Sabio Y peligroso Exacto Eh 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 ¿Tocas algún instrumento? Esta es una pregunta Que Hay que desarrollar Un poquito Que Los que no sepan Mi familia Son todos músicos Mi mamá Mi papá Mi hermana Mi hermano Eh Todos Nací En una escuela de música Yo nací Mi casa Era una escuela de música La mitad Era mi casa Y la mitad Era una escuela de música Resumiendo Que todos Mis Familiares Son músicos Tienen Banda Son profesores Eh Dueños de escuela de música Mi familia Mi círculo cercano Mis tíos Mis abuelos No Lógico Y sí Yo toco la batería Desde los Cuatro años Desde los cuatro años Eh Desde los cuatro años Hasta Bueno en realidad No sé exactamente Pero Estudié muchos años batería Pero entre Entre que empecé Y Y dejé de estudiar Batería Hubo algunos Eh Algunos tiempitos Que dejé Tiempitos Que pueden durar Semanas Meses Años Etcétera Pero en fin Estudié bastante Bastante Y me considero Un decente Baterista Con Comparado con lo que hay O sea De cero A diez Yo seré Un siete Yo creo que un siete Está muy bien Considerando que diez Es el baterista De Slipknot ¿No? Eh ¿Cuál es el objetivo Más Perdón El objeto más raro De tu habitación? Wacha Me hiciste desacomodar Todo el telón A ver Los objetos más raros Eh Los objetos más raros De mi cuarto Eh Yo lo considero raro No por la forma Ni por la utilidad Ni Ni por nada Sino porque Son objetos que Que no son de mi No son de mi Ni de mi religión Ni de mi país Ni de mi cultura Eh Pasemos del menos raro Al más raro El menos raro Es esto El último cigarrillo Electrónico Que me compré Que Es raro Porque es raro Que la gente No entienda Para qué funciona Esto Y el bien Que hace a la humanidad Por eso Es muy raro El segundo Es esta espadita Que me trajo Mi mamá La última vez Que fue a España Que me hace recordar A todos los amigos Españoles Que tengo Algo que estuvo allá Del otro lado Del charco Creo que es de Toledo Acá dice Cari Carimone Cari Disculpen mi ignorancia Pero creo que es de Toledo Creo que me dijo Que es de Toledo Es una espadita Pero no es No es ni abre cartas Ni nada No sirve para nada Es un recuerdo Un souvenir Que le venden a los turistas Muy linda Por cierto Y después Mi dragón Mi dragón Hecho con 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 una Anilla De De una Carpeta Y con metalcitos Todos doblados Muy linda Muy linda Lo vi en el barrio Chino O japonés O oriental No me acuerdo Que estaba acá En San Pablo Una vez que fui Y me encantó Me encantó Me quedé Enamorado Y es raro Porque es de otra Son otras costumbres Y me hace recordar A mi lado tribal A mi lado espiritual Y me gusta mucho Supongo que esos Debo tener algo más raro Por ahí Pero no sé No sabría No sabría No sé Para mí son esos Lo sé Muchas preguntas Pero te las dejo Saludos Tomás Saludos pues Lorian Eh Eh What the fuck Ja 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 Me gusta tu pelo corto Oh gracias baby Pregunta ¿A quién más conoces De youtube Que no sea Go Croste Y polomolo Conocer De conocer en persona A nadie Ni siquiera A los que De hablar con ellos Por vos Youtubers importantes Esos Después está El malte El nahuel Bueno Todos los youtubers Que hay en el clan Que son un montón Por vos Esos Únicamente Por chat Conozco a muchos Conozco a muchos Por chat Conozco a muchos Y mucha gente Que Muchos youtubers Que 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 me responden A A mis comentarios Muy 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 Seguido Eh Básicamente a casi todos Que son todos Los que tengo en youtubers Amigos Todos los que tengo en Youtubers amigos Con todos esos Mantengo una Relación Eh Bastante Bastante seguido Hablo con ellos Me Interactuamos Como youtubers Y como personas Gracias por tu pregunta Saludos Chau Eh Orlando GT Me pasó lo mismo Vi que El juego Está Eso nada Eso es Otra cosa Lol Que risa Las tomas falsas Gracias Cada día Estás más loco Tommy Jaja Me Gustó tu corte Muchas gracias Muchas gracias A todos les gustó Mi corte La verdad Que me sorprende Yo pensé Que había Iba a haber Algún hater Que diga Ese corte De pelo Que mierda No sé qué No La verdad Que muy bien Me gusta La posibilidad Que tiene Sobre la vida Muchas gracias Hago lo que puedo Con lo que Lo mejor que puedo Con lo que tengo Epa Ongo verde Pensás volver a Argentina O quedarte Toda tu vida En Brasil Para mí Esas son Cosas que O sea Nunca podés decir Me voy a quedar Toda la vida En Brasil O sea Yo cuando era chiquito Decía Les decía A mis viejos A mis padres ¿Por qué tengo Que estudiar inglés? Si yo nunca Voy a ir más lejos Que San Bernardo San Bernardo Es una costa A 300 kilómetros De Buenos Aires Que Hasta ese momento Que dije Esa estúpida frase No había salido Más lejos Que eso Bueno Si Mar del Plata Pero San Bernardo Y Nunca En mi puta vida Me imaginé Que iba a viajar Todo lo que viajé A todos los países Que viajé Y Y vivir Y vivir en En Brasil O sea Brasil Jamás Jamás En mi vida Me lo hubiese imaginado Y a mí me encantaría Vivir No sé En Italia En España Si es que se recupera Un poquito En Estados Unidos Me encantaría vivir Buah Hay tantos lugares En el mundo Que Que San Pablo Es una ciudad O sea Ya Partiendo Partiendo de la base Que es una ciudad Hay otros lados Muy lindos de Brasil Pero No sé O sea A mí lo que me gusta Es viajar 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 Si podría vivir Un mes En cada lugar Del puto mundo Lo haría Te juro que lo haría Me encanta Siguiente pregunta Eh Johan Pregunta ¿Te Consideras Pro en Agario? No 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 Hubo un momento Hubo un momento Que me consideré Pro Pero porque El nivel De Agario Estaba muy bajo O sea Y porque no Porque Ignoraba La existencia De 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 los turcos De los chinos Cuando Empezó el split running Nadie le decía Split running En En el En el mundo En el mundo En el mundo Hispanohablante Nadie le decía Split running Solamente Yo Y locker Que fuimos Los que lo Descubrimos Le decíamos La china ¿Por qué? Porque mirábamos Videos de chinos Que hacían Eh Que hacían eso Que no sabíamos Que carajo era Y Y Y Hacía eso Que era súper rápido Súper loco Parecía arte Nosotros quedábamos Mirando esos videos Así con los ojos Así Decíamos Guau Quiero hacer eso Loco Quiero hacer eso Y Y Nos volvíamos loco Nos volvíamos loco Con el locker Y era la china La china La china Hay una canción Incluso Que nunca me dejó Subirla a youtube Que él cantaba La china La china La culpa de la china La madre que lo parió Bueno Pues esa época Yo me consideraba Pero ahora ya no Ahora ya no Pero que básicamente Juego dos veces al mes ¿No? Ahora estoy volviendo Un poquito a la práctica Pero Igualmente Yo creo que Miniatura De gente famosa ¿Quién es la chica Que tendrías Una noche loca? Una noche loca No sé Para decirte una Para decirte una Una youtuber Que me mostró Frank Que si él se acuerda Se va a poner Va a poner el nombre En los comentarios Seguro Que es una mina Que está Re buena Pero muy Pero demasiado buena Y Que sube gameplays De call of duty De De cosas Que De jueguitos O sea Que seguramente Debe tener Los mismos gustos Que yo Y está Para darle Unas nalgadas Que Madre mía Madre mía Willy Buen video Tomy Gracias Saludos De Alexis Youtube Saludos Esto no es una pregunta Tomy ¿Cuándo vuelven Los directos? Pues ya volvieron Compañero Deberías prestar Un poco de atención Al canal Ese corte De pelo Te quedaste Como casco Bueno Si Quien dice Casco Dice Sexy Pero vulnerable Como el uso Grande Tomy Poco a poco Te vas Luciendo más Gracias Frank Siempre apoyando Ahí a tope De Alexis Youtube Te quitaste Unos años De encima Con el corte Del parálogo Te queda mejor Y cada día Estás más loco Más loco Y más divertido Y más entretenido Para ustedes Señores Y Lógicamente Cada día Me saco un poquito De vergüenza De encima Que yo Si alguien Se atreve A ir hasta abajo De todo A poner Ver más Ver más Ver más Ver más Ver más Ver más En mi canal En la sección De videos De poner Ver más Vas a los primeros videos Y te das cuenta Que comentaba Como un idiota Pero eso pasa Como con todos Los youtubers No sé Yo Me considero Youtuber Pero No sé Si Youtuber Si Porque no No me dargüenzo Soy youtuber Con un par de huevos Te cargas Del 1 al 10 ¿Cuánto te gustaría ¿Cuánto te gustaría Cumplir el sueño Del bondi Y dar la vuelta De norte a sur Etcétera? Como Bueno El sueño Del bondi Que decimos Con Fran Es juntar No sé Si mucha plata No sé 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 Euros Cada uno Y Y A Comprar Un Un Bondi En Argentina Ponerle Un Wifi Satelital De estos De los que Compran Los cruceros Y Y Dedicarnos A A Youtube Y a Y a Recorrer Argentina Entera Argentina Y Si se puede El mundo Lógico Cerebro ¿Qué vamos a hacer Esta noche? Lo mismo que hacemos Todas las noches Pinky Tratar de conquistar Al mundo Y Y vivir De De lo que venga De la Casa De la pesca Hacer fogatas Osea Ese es el sueño Que tenemos Que si en algún momento Tenemos plata Lo vamos a hacer Fijo Fijo Que lo vamos a hacer Y Si Neki Se copa Pues viene Neki También Yo por ahora No tengo novia Así que Eh Dos ¿Alguna vez Te quedaste Sin decirle Algo A alguien Que luego Por una Cosa U otra No hayas Podido Decirla Amigos Amigos Que Que uno Pierde Por cosas De la vida Y Y que Lógicamente Que vos Podés Rezar Lo que quieras Pero no No le vas A poder Decir Cosas Que le querías Decir Pero A gente Viva No Generalmente No me guardo No me guardo Ni rencores Ni nada Lo digo todo A menos que Le esté haciendo El freezer Viral zombie ¿Qué harías Si fueras Chica Por un día Solo por un día Dejarías Dejarías Que te batan Que te batan Un dolca Solo para Entendidos No Lógicamente No Ni loco O sea Siendo hombre Y después ser mujer Da igual O sea No No voy a dejar No Primero que no Y segundo Que Si fuera chica Por un día Si Me volvería loco Si Sinceramente O sea Podría decirte Cosas creativas Pero me volvería Loco GPS Full Argentine Pregunta ¿Por qué Quiquean Por cambiarse El nombre? Posdata Yo me cambié El nombre Temporal Me puse Viendo El directo Y me quiquearon Eso lo ponemos Porque En directo Primero que nada Hay cosas Que Que son Básicas En directo Y En todo momento Hay cosas Que son básicas Si yo Te necesito Te quiero buscar Soy un tipo Que me Que no me gusta Perder el tiempo En tonterías Hay bastantes Salas Por no decir Muchas En el gamebox Y Y me parece Un desperdicio Un desperdicio De tiempo Estar fijándome Cliqueando A cada persona Y Dejando el mouse Unos segundos Para ver El nombre Que tiene Porque si te pones Me estoy haciendo la paja O no me molesten O sea Vos en gamebox Te podes poner un nombre Larguísimo Dejate tu nombre Para que te reconozcan Si alguien te necesita Si te quiero hablar Por lo que sea Por lo que sea Te tenes que dejar el nombre Más si tenes un rango Si tenes moderador Si tenes administrador Si tenes un rango O sos una persona Que es social Te tenes que dejar El nombre Para Para eso Para no hacer perder El tiempo A la gente Y Si Básicamente eso Agar Batista Yo la conocí Perdón Yo lo conocí En YouTube Juego Ah Esto es Respondiendo al video No es ni una pregunta Ni Ni nada Viral zombie Que opinas De los brasileros Y que opinan Ellos de ti Que opino De los brasileros Lo voy a intentar Hacer breve Son gente Muy buena Son gente Muy Otorgan O sea Son gente Que otorgan Mucho Otorgan Oportunidades Otorgan 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 Vidas Sonrisas Son gente Muy feliz Coincidamos Que son gente Muy feliz En resumen La tercera Es que Hay muchos Que son Muy Tontos Muy Tontos Y muy Cerrados De mente O sea Empezando Porque Porque hay Cosas Que no 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 Entienden Y Yo creo Que la Desnutrición Infantil En este País Y son Destrozos 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 Y Y Y Y Y hay Cosas Que no Entienden O sea Vos vas Le hablás Perfectamente En portugués Y te miran Con una cara Diciendo Eh Que 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 Bueno Esto ya estoy Reponiendo Lo de Lo que opino De ellos Ah Que Que No 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 Se Ríen Así Como Diciendo Eh Loco Te estoy Hablando En tu Idioma Está Bien Que yo Tenga Un Acento Diferente Al que Tenés Vos Si Pero Te estoy Hablando En tu Idioma Entendés Es Como Cuando El Tuga Que es Un Chico De Clan Que Es Portugués Habla En El Clan En Perfecto Español Pero Habla Con Con Su Acento Su Sotaque De De Portugués Lógico Porque Eso Es algo Que no Te lo Saca Nadie Es como Los cordobeses Que viven En Buenos Aires Es lo Mismo Eh No te Entienden No te Entienden Y Punto El Resto Bien El Resto Bien Crees En Dios Eh No Se Osea De Que Religión Eres Yo Toda La Vida Fui A Una Escuela Católica Y Me Me Tomé Me Abautizaron Tomé La Comunión Todo Todo Lo Que Tendría Que Hacer Un Católico Apostólico Romano Yo Lo Hice Lo Que Era Obligatorio Obligatorio Para un Católico Lo Que Era Obligatorio Y Más Yendo A Una Escuela Católica Entiendo Perfectamente Lo Que Es El Catolicismo Y Varias Otras Religiones Pero Pero De Creer 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 Así Buf Que Creo No Creo En Ninguna En Dios Menos Todavía Osea Si Creo En Algo Es Que Creo Que Puede Haber Algo Después De La Vida Porque No Se Porque Por Tener Esa Esperanza Que Tiene La Gente No Por Sentirme Un Humano Y Decir Si Hay Algo No Se Osea Yo Creo Más En Que Me Tatuo Esto Y Me Voy Al Inframundo En Paz A Un Dios Que Crea Todo El Mundo Así Por Arte De Magia Si Creo Más En Esto Que Dios Si Me Me Osea Por Elegir Por Elegir Puedo Elegir La Religión De 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 La Religión Egipcia Pero No soy De ninguna No soy De ninguna Porque no creo En nada De eso Nada No es creer O no creer Es que no No me entra En la cabeza Entendés Siguiente Tarius Como Y Cuando Le Viste La Cara A Fran Te Espantó Como Me Pasó Neki Me Pasó Su Facebook Y Y Lo Vi Por Primera Vez Creo O Me Lo Pasó Él O Me Lo Pasó Neki No me Acuerdo Neki Es la Novia De Fran Para El Que No Sepa Y No No me Espantó Es un Tipo Que Tiene La Cara Que Que Es Normal Pero O sea No es Normal Te digo Que no Es una Cara Que Vos Vayas Por La Calle Caminando Y Digas Ah Es un Tipo Más No Tiene Una Cara Peculiar Eso Si Pero No es Ni Feo Ni Lindo Ni Es Peculiar Es Peculiar Que Querés Que te Diga No Es una Cara Que Veas En La Calle Todos Los Días No Me Espantó Para Nada Nunca Pero Si Me Llega A Meter Una Mano Frank Cago En La Camarita De Los Huevos Que Te Decía Que Te Llega A Meter Una Mano Frank Y Te Hundís Pal Piso Que No Te Saca Nadie Te Tampas Juegas Con Cuando Puedo 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 Jugar Con Vos Bueno Ya Lo Hicimos Y Ya Sabes Cuando De Noche De Madrugada En Casi Todos Los Países También Con Un Extra De Limón Y Cafeina Darius De Nuevo Tienes Pensado Hacer Canciones De Rap Pensado No Lo Tengo Nunca Nunca Cierro Una Puerta Ni Una Ventana Ni Una Cerradura Ni Un Agujero Ni Una Concha Nunca La Cierro Pero Pensado No Lo Tengo Yo Sé Que Tengo Cierta Habilidad Para Vocalizar Muy Muy Rápido Eso Si Pero Que Y Me Me Gusta Cantar Me Encanta Cantar Pero No Tengo Creatividad No Tengo Creatividad No Soy Creativo No Soy Creativo En Batería Que Es Un Instrumento Que Estudié Muchos Años Si Puedo Ser Creativo Si Pero Por Que Porque Es Esto 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 Lo 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 O El De Abajo Punto No 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 A Decir Nombres Técnicos Porque Nadie Va Entender Una Mierda ¿Entendés? Punto Si Me querés Agregar Otro Acá Otro Acá Que Me Querés Agregar Otro Acá Bueno Si Pero Es Siempre Uno Más En Cambio Cuando Uno Rapea Uff Hay Miles De Opciones O sea Si En Algún Momento Voy A Hacer Una Canción De Rap Lo Haría Con Mi Papá Que Que Él Si Es La Persona Más Creativa Que Vi En El Universo Y Que O Con Mi Hermano Que Que Saca Letras O sea Que El Tipo Se Pone A Pensar En Un Tema Y Te Saca Letras Encima Que Que Riman Y Aunque No Rimen Queden Bien Que Queda Todo En El Compás Que Queda Uff Que Artistas Por Dios Y Vivo El Bananero Viva Medio Vídeo Pregunto Si Medio Vídeo De Tomas Falsas Y Si Es Lo Que Hay Compañero A ver Que Dice La Gente Claro La Gente Soy Yo Y Bueno Pues Acá Los Dejo Con Este Con Esta Hermosa Conversación Y Nada Gracias Gracias Realmente Y Lo Digo En Serio Lo Digo En Serio Gracias Por Todo El Apoyo Que Que Está Teniendo El Canal No Todo El Mundo No Todo El Mundo Recibe Ese Apoyo Con El Esfuerzo O sea Yo Me Estoy Esforzando Cada Vez Más O sea Todo Lo Que Puedo Y Lo Que Tengo Lo Pongo En El Canal Le Juro Que No Paro De Pensar Ideas Para El Canal En Lo Que Voy A Decir En El Siguiente Video En Es Algo Que A Mi Me Llena Muchísimo Como Persona Y Y No Solo Es El Partner Porque Yo De Partner No Gano Nada Chicos No Gano Nada O sea No O sea Como Mucho Me Entonces No Es No Me Encantaría Vivir De De Youtube Y De a Poquito Vamos Logrando El Sueño Entre Todos Pero Pero No lo Hago Por El Dinero Lo Hago Porque Me Gusta Me Gusta Lo Que Dice La Gente Me Gusta Como Influyen En Mi Vida Las Críticas Que Me Hacen Me Hacen Evolucionar Como Persona Y Y Y Como Youtuber Lógicamente Pero Más Que Nada Como Persona Yo Desde Que Desde Que Subo Videos A Youtube Desde El Primer Video Que Subí Me Di Cuenta Que Es Lo Que Me Gusta Hacer Y Y Se Agradece Muchísimo Se Agradece Muchísimo En Serio Desde El Corazón Todo El Apoyo Que Me Están Dando Los Likes Los Comentarios Todo Todo La La Que 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 Son Un Público Que De Puta Madre Así Que Nada Gente 52 Minutos Grabando Ya Casi Una Hora Supongo Que Voy A Dividir El Vídeo En Dos Aunque Lo Edite Lo Voy A Dividir Seguro Y Espero Que Les Haya Gustado El Vídeo Y Nada Hasta Lue Jajajaja